Bueno, vamos a contar Mariabá Esta canción, bueno, cuando me grabaron los bandariegos Mariabá Ahí sí que te pensé Me grabaron Mariabá los bandariegos con la casa Sí, vosotros vamos a grabar Mariabá Me sentiste como que... Esta canción la grabé yo en muchos idiomas Pero donde más me lucí fue en alemán O sea que vino un alemán Que era un ex monje benedictino Que se hizo cantante de música popular Del nuevo mundo Entonces vino acá y bueno, habló conmigo Y yo con el intérprete y todo Para que yo cante Mariabá en alemán Y canción para Carito a León Entonces esto en alemán León, canción para Carito De mí no voy a hacer ninguna mención de eso Porque después le cuentan a León Y bueno, tipo Este, me pasa a mí toda la cosa Abríme la viola, ¿eh? ¿Está abierta o no? ¿Debo hacer esto? Déjamela abierta Y me acuerdo que me dijeron Ya no me acuerdo más Aquí está un finito, más viejito Todo eso, ¿no? Está muy aburrido Bien planito Y cuando grabé Y él llevó para mezclar Y cuando regresó al disco Lo único mío que quedó fue Una parte que ha ido así Y él dice Y él dice Recita Digo Y yo río Así que se me quedó muy aguda la viola Es que es agudo para mí, viste ¿No tiene? Bueno, vamos a tener Mariabá Castellano nomás Y en portugués Yo le contaba la otra cosa Había grabado un artista Brasilero, Mariabá Que vendió como un montón de discos Un guión, qué sé yo, cuánto Entonces yo dije Porque este artista le copió a Mercedes Creo que de un disco que salió En Venezuela, no sé qué El brasilero Entonces yo iba a ir a tocar A Musicanto Santa Rosa A un festival que lo organizaba Luis Carlos Borges Un gran amigo Un gran músico Que adoramos en Argentina Entonces Ahí recién andaba una gaulla Recién andaba una gaulla Linda Siempre hay brasileños acá Siempre brasileños Pero viste los mates Que toman la educación Vos hay un trabajo Que le da a armar ese mate No tiene gollete Pero muy finita la chisla Entonces se tapa todo Y tiene gusto Ah, bueno, no sé ¿Para qué trabaja? Tanto no tiene ni gusto Una vez cuando estaba viviendo Yo como dos meses En Porto Alegre ya Y yo le dije esto A un brasilero Y cuando me agraron Confió Antonio no toma mata No toma herba Toma oreja Claro, porque Es muy fuerte para él Viste Nuestra tierra Y yo había preparado Me acuerdo que el gordo Rebuna Que hablaba portugués muy bien Porque él es espacio libre Entonces Él practicó mucho Portugués Cantando canciones En portugués O sea, el tipo Sabía Pero era Después era tímido La primera vez que fuimos A Uruguayano Dijo Ulises Acá nosotros Dice No me dejen hablar más En castellano Si no yo no voy a aprender nunca Así que yo voy a hablar En portugués nomás Y ni bien nos bajamos Al auto Había uno con un canasto Que vendía No sé Cosas Que para día parecían Que se yo Y el gordo le dice Vos es que vende Y el otro le dijo Pam Y se dio vuelta Y nos dijo Nosotros Chico, ¿qué es pam? Y el vendedor le dice El vendedor Pam, pues amigo Pam, son drink Pam, francés Era un de paso lo libre Bueno, él me enseñó Y lo que más me costaba Él me perdugaba un poco Me acuerdo que se me está riendo mucho Porque acá de Estrellerío Rodolfo hace unos años Y entonces La R Que yo sobre Que los correntinos Tenemos un desastre Con la R Que se nos ropa Todo eso Me acuerdo que a Teresa Le mandaron a buscar Porque tenía una dificultad El hijo más chico Útil Estaba Entonces Le dice Tiene una dificultad Dice Pero yo lo voy a hablar con usted Entonces vino Teresa Y le dijo Bueno, dice ¿Cuál es el problema? Dice Bueno, usted es maestra Dice Como yo sé que me van a entender Que esto no es una cosa definitiva De su hijo Dice Nosotros trabajamos De manera terapéutica En la clase ¿Cómo vas a sacar adelante? Dice ¿Pero cuál es el problema? Dice Decir ropa Mi hijo Sopa Dice Decir Pero Es ropa Eso es el problema Interesado Dice Eres mi marido Es correntino Dice perro Mis perros son correntinos Nosotros los correntes Y no es Yo discutió con la maestra Y la maestra Se fue y todo Y bueno Y se volvió con el hijo A la casa Venían caminando Y Y el buricito le dice Che mamá ¿Y cómo se dice? Perro o perro? Y era el hijo Teresa dijo Perro amigo La R Yo tuve que aprender A decir Este Ollar Rasgado Perniñas Sambres Muriera Dice Rasgado No sabe La practicaba ¿Viste? Llegué allá Arranco Cantaba Ollar Rasgado Perniñas Sambres María Cantaban Todo Pero en castellano Yo era el único Bombado Que la niña Que cantaba En portugués Así que Había cantado En castellano Mira Rasgado Batitas chuecas María Pisando apenas Cadena ardiente María Casi en el monte Un sol de fuego María Que mora Bombero Palmar Estero María Quiso la siesta Ponerle un niño A su soledad De trigo y luna Y en su mano María Por el tabacal Yo paso María Y se bebe el sol Y se bebe el sol Que huele a duende María Andando al verano Andando al verano De sol Enchichado Flores del monte María Olía tu pueblo Un tren Un tren Y se bebe el sol 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 A su sol A su sol De trigo y luna Y en su mano María Nos vamos con el corito Por el tabacal Su paso María Y se bebe el sol Y huele a duende María Una vez más Y se bebe el sol Y huele a duende María 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 María